Música Hola que tal, empezamos con otro video llamado Pinceles avanzados Bueno, empezamos Abrimos nuestro Ya previamente abierto nuestro Gimp Vamos a utilizar La herramienta De crear rutas, le damos clic Dejamos presionado Y presionamos de nuevo Y vamos girando Como nosotros queramos Bueno, ya selecciono otro y listo Ahora que hacemos Bueno, quiero que esta línea Sea, cambie de color O como yo quiera Poner el tipo de trazado que yo le seleccione Mi pincel Y para comprobar que realmente Se haya trazado la ruta Vamos a A rutas y aquí está Nuestra ruta que ya está trazada Bueno, vamos a configurar el pincel Nos vamos a pinceles Y aquí Seleccionamos El tipo de textura que queremos Para que se vaya A nuestro trazado En este caso En este caso yo voy a utilizar Las estrellas De color rojo Y tamaño que sea más o menos grande Ok Y ahora Que se borró No se ha borrado Vamos a A rutas Le damos visualizar Y aquí está Agarramos de nuevo La herramienta de rutas Y Damos a que aparezca la manita Damos clic Bueno Ya se seleccionó Le damos en trazar ruta Vamos a seleccionar Trazar ruta En una herramienta de pintura Y aquí se Seleccionamos Pues la herramienta Que hemos configurado En este caso Yo configure el pincel Vamos en trazo Y listo Vemos como se empezó A trazar de estrellas Bueno y Esto sería en parte Pues un ejemplo De como Trazarlos por curvas Y vamos a empezar A hacer Más diseños Ok Dejo de visualizar Las curvas Y vamos a ver Si puedo Eliminarlo Bueno si Si se puede eliminar Pero pues Control y Z Para regresar Ahora que quiero hacer Ahora quiero hacer Una cara nueva De aquí y aquí Estas son las cejas De acá y acá Esto De acá y acá Me quedó muy movido De aquí y aquí Lo acomodamos De acá y acá Planamos Alt Para poder moverlo No Es control Empezamos a Acommodarlo En este caso Quiero que quede así Ok Ya se empezó A mover Ya se empezó A mover A ver ruta Ok Está así ¿Verdad? Entonces en ruta Ya se debe de haber creado Ahora sí Ahí está Ahora creamos De nuevo Otra herramienta De selección Ok Vamos a seleccionar Otra Pum Acá Con alt Control Empezamos A mover Ahí Ahí A ver aquí Y aquí Vamos control Empezamos a mover Hacia abajo Ahí mero Alt Y lo arrastramos A que quede aquí Ahí mero Y así lo voy a dejar yo Porque no quiero batallar Y bueno pues Juntamos Las dos herramientas De trazado Vamos de nuevo A escoger Nuestra herramienta De selección Y quiero configurar Primero este Le doy clic aquí Y igual Trazar ruta Trazo Ok Ahora ya no quiero La estrella Ahora quiero Estos jalapeños Que están aquí Y es lo mismo Ya lo configure Voy aquí Selecciono Bueno aquí Me va a seleccionar Todo En este caso Si es que se agarró Todo Bueno pues Vamos a cambiarlo Trazar ruta Y listo Esto es un ejemplo De como puede servir Lo que serían Las capas Y como queda este rollo Ya nada más Desocultamos Las rutas Y ahí está Y ahora que vamos a hacer Vamos a hacer otro ejemplo Que es Escoger Una letra Vamos a Herramientas de texto Vamos clic Y arrastramos En este caso En este caso Yo quiero que sea Una Z Ok Y la seleccionamos Le aumentamos El tamaño Aquí está bien Ok Ya quedó aquí Y damos clic Y ahora damos clic Derecho Sobre el texto Sobre el texto Y damos en Texto a ruta Vamos a rutas Seleccionamos la Z En este caso Esto ya no nos sirve Esto lo podemos eliminar A ver Eliminar Eliminar la capa Y ya nos quedó la ruta De la letra Z Y vamos a hacer lo mismo Vamos a herramientas De selección Lo seleccionamos Y aquí Bueno en este caso Quiero poner un fondo Eh Así A lo mejor Este O mejor Bueno Seguimos con el blanco Vamos igual A lo mismo Y le damos En este caso Ya no quiero que sean jalapeños Quiero poner Estos de aquí Un tamaño más grande Un otro ángulo Vamos igual Trazado Seleccionamos Y damos en Generar No en trazar ruta Seleccionamos el pincel Y damos en trazar Y ahí está Más que en este caso Lo hice muy grande Vamos igual Al pincel de nuevo Vamos viendo Más bien Cómo quedaría Porque si no Es pues Así Color rojo Ok Vamos de nuevo A repetir el mismo paso Seleccionamos Trazar ruta Trazo Aquí está En este caso No se alcanza a ver Porque está muy grueso A ver Quiero cambiarlo No me gustó ese Vamos a poner El de soles Sí El de soles Pero va a quedar muy grande Pero si no es el tamaño Un poquito más grande No está muy grande ese sol Así que está muy grande A ver Ahí está bien Igual Hacemos lo mismo Vamos a herramienta de selección Seleccionamos Vamos a crear Y aquí está Se combinó Ya si quieren hacer Es ya quitan la Z Y miren Ya no quedó Rastros De la Z Y eso sería todo En esto que es El Creación de pinceles avanzados Eso sería todo Y como vemos Es muy fácil Poder utilizar Esta herramienta De selección Digo De ruta Y así trazarlo Con el pincel O con lo que nosotros queramos Y eso fue un ejemplo Y ya trazamos La letra Z Y no se alcanza a ver Los trazos Y eso sería todo Hasta la próxima Muchas gracias Por ver nuestro video Los dejo con Los nuevos Créditos del canal De nuestro video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!